El Kishi El Kishi El Kishi ha quitado las luces en Navidad y casi toda la terraza que tenía los bares ha quitado muchos apartamientos y al estadio ha quitado el nombre sin miramiento con lo que a él le gusta quitarlo todo es sospechoso que no le hubiera quitado de irse del cuello al oso No ve a los pibes No ve a los pibes que no se ven, no se relacionan no veo a jóvenes ni comprando en el Mercadona hacen formó bien sus reuniones se están perdiendo hasta la fiesta y los botellones yo salía diciendo una copita y me vuelvo pronto y he terminado hasta en una fiesta de Boris Johnson Los hijos de Putin Los hijos de Putin tienen a Ucrania acojonado pa' defenderse hasta Cervera han contratado como la OTAN va a apoyarlos una oparsa de ucranianos se está cantando con esas bombitas que tiran los rusos por la mañana se están haciendo tiran los rusos por la mañana que nuestra playa sea nudista me amargó bien un poco comer tortilla mientras le veo a mi suegra al toto que seguro será estupendo ir paseando y sentir la brisa por todo el cuerpo disfrutar cada paso notando el sol y el viento en las manos y ver el surco que va dejando en la arena en la voz dicen que lo que yo tengo se llama licantropía pero como estamos en Cádiz ¡Aú! ¡Micto lobo de toda la vida!